Acá estoy en casa de los abuelos de Lilian Monge. En esta oportunidad, yo estoy acá porque se me encomendó venir a entregarles ayuda a usted y a su esposa. Entonces, acá tenemos la muestra de las cosas que le hemos traído en esta oportunidad. Que son granos básicos como frijoles, azúcar, arroz, sal, tomate, cebolla y chile verde. Pero, se me ocurrió también que aparte de la ayuda, ahí le vamos a entregar un pequeño remanente en efectivo. Que siempre es muy bueno que lo tengan ahí. Dios los bendiga. Sí. En esta oportunidad, se me ha encomendado a usted y a su esposa que se le haga la entrega de esta ayuda. Lo manda don René Mauricio Garza de New Jersey. Mauricio, acá ya te tengo lo que es el video de la entrega para que tú puedas ver todo lo que se ha entregado. Y cualquier duda, ya sabes, me puedes llamar para que tú tengas la idea de cómo está acá la situación. Lamentablemente, no está la esposa de él, porque ha salido. Y, ¿cómo se llama? Usted me dice que le dio derrame, ¿verdad? Sí, derrame. Y a la Lilian le voy a entregar esto. A la Lilian. No, no es para usted y su esposa. Ah, pues sí. Entonces, ¿cómo se siente haber recibido esta ayuda? Mire, me siento bien. Vaya, que se acuerden de ustedes también, ¿verdad? Porque estamos molestos porque yo en sí, hacía ruedas. También padecen los riñones usted, ¿verdad? ¿O de qué padece? No, o sea, que vértigo parcial me dio derrame. Le dio derrame, pero, o sea, en el lapso de tres, cuatro meses me dio derrame. Cuatro veces me dio derrame. Sí, sí. Y por estar, o sea, dando gracias a Dios de estar hoy aquí, dándole gracias a Dios, pues. Vaya, que nos alegra. ¿Cuál es su nombre, me dijo? Antonio Bispo Trigueros. Don Antonio Bispo Trigueros, un gusto de saludarlo. Vaya. Y yo sé que estaba acá descansando, ¿verdad? Sí. Porque ahorita ya usted, cuando se refiere molesto es que está enfermo, ¿verdad? Sí, sí, sí. No es de otra cosa. Estamos aclarando, él se siente enfermo ya que le dio cuatro veces derrames cerebrales. Y ahorita todavía está contando el cuento, como dice, ¿verdad? Contando el pelado. Sí. Aquí podemos ver cómo son las condiciones. La misericordia. Sí. Entonces, usted no esperaba esto, pero mire. Dios, a través de nuestro amigo Mauricio, lo motivó a mandarle esta ayuda a ustedes dos. Vaya. ¿Mauricio Garza? Sí. Vaya, vaya. ¿Qué le va a decir a Mauricio? Mire, estoy contento por la ayuda que he recibido. Pero, gracias a Dios, que él se acordó de mí, porque unas, o sea, unas, o sea, que se me va la onda. Se me va la onda. Entiendo. ¿Unas personas o qué? Fíjense que, este, o sea, que gracias a Dios, pues, que se han acordado de mí, y que Dios los bendiga. Ok. Que Dios los bendiga. Bueno, estas fueron las palabras de, ¿me dijo su nombre? Antonio Obispo Triguero Campos. Ok, aquí están las palabras de don Antonio Obispo Triguero Campos, que en esta oportunidad de él, junto con su esposa, fue beneficiado de esta ayuda de parte de nuestro amigo Mauricio Garza, que recibe, recibe en New Jersey. Así que, para todos ustedes, como siempre, Jason Galvez, el youtubero salvadoreño, tratando de llevarles una ayuda a aquellas familias que más lo necesitan. Bye. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.